A veces, la realidad no se puede ocultar Muchas son las mentiras y pocas son de verdad Así que, ya sabes Llego, me deja llego, aunque yo no lo creo Esa es la realidad, ah, ah, ah Llego, me deja llego, tus falsas promesas parecían de verdad Llego, me deja llego, aunque yo no lo creo Esa es la realidad, ah, ah, ah Llego, me deja llego, tus falsas promesas parecían de verdad Me cautivo de tu mirada Tú me atrasaste las manos y me diste la espalda Fui testigo de tus besos, de tu falsa Y estando ciego, no me di cuenta de nada Clarita de santa no busca uno, sino varios que le complazcan Por eso yo no quiero, no caer en su juego Ni ramos de flores, ni historias de amor Le hará que se cure este karma Pa' mí tú ya estás lejos de conseguir un beso Yo soñaba Desde mi cama Esperaba color Y tu sabor También tu mirada Volver a conquistarte Subir al cielo y no bajarte A mí tú me ganaste Has sido infiel, me decepcionaste Ya aprendí la lesión Este pobre corazón Está dolido No quiere contigo Llego, me deja llego Aunque yo no lo creo Esa es la realidad Tú me dejaste Con tus falsas promesas Parecían de verdad Tú me dejaste Aunque yo no lo creo Esa es la realidad Tú me dejaste Con tus falsas promesas Parecían de verdad Tus besos, tu boca Cuando tú me provocas Mi llanto, mi pena Que no son de cualquiera Ya no te quedo Ya no te siento Y tus palabras se las llevo al viento Dale, mambo Llego, me dejaste Llego, aunque yo no lo creo Esa es la realidad Llego, me dejaste Llego, con tus falsas promesas Parecían de verdad Llego, me dejaste Llego, aunque yo no lo creo Esa es la realidad Llego, me dejaste Llego, con tus falsas promesas Parecían de verdad Llego, con tus falsas promesas 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 Gracias.